Ahora nos trasladamos a Asua, donde piden la terminación del Centro Educativo de Villa Corazón de Jesús. Y es que los residentes de esa localidad denuncian que cuya obra lleva varios años paralizada. Marcos Lorenzo nos informa. Los estudiantes de esta localidad están recibiendo clases nada más y nada menos que en una caseta de madera. Y se están asfixiando y hay mucho peligro. Y entonces hace tres años que ellos no comenzaron a secuar y no han hecho nada. Nosotros nos estamos mortificando por nuestros niños en esta casa de tabla que ellos están recibiendo clases. Y estamos implorando al señor Ministro de Educación para que intervenga en la terminación de esta obra. Que nuestros niños están bastante incómodos. Tenemos 14 sesiones, solo tenemos 4 aulas, incluyendo con un alto grado de interferencia porque tenemos aulas compartidas. No tenemos silla y estamos en el aula como pollitos y queremos que nos ayuden con nuestra construcción de nuestra escuela. Los trabajos llevan tanto tiempo de paralizados que ya la estructura de la obra en gran parte se está cayendo a pedazos. Los empañetes se están cayendo y los niños están muy incómodos en la escuela. Villacorazón ha sido olvidada por las autoridades. Así lo demuestra el mal estado de sus calles y la falta del servicio de agua potable. Aquí no hay agua y las autoridades por aquí no pasan ni siquiera. Para abastecernos de agua tenemos que hacer una reunión, reunir cieles, peso a peso, la comunidad. Para suministrarnos de agua tenemos que comprar camiones, entrar a las internas con cubetas, sacarlas familia por familia, adecuadamente. Nos ponemos un zapato hoy y ya la semana tenemos que ir a ASO a comprar otro porque la calle no nos la faltan. Los habitantes de esta abandonada localidad piden a grito la visita y ayuda del presidente Danilo Medina. Ya es justo, es bueno que ya alguien haga algo, la autoridad, que alguien venga, el presidente, quien sea, pero que venga alguien. Para NCDN, Marcos Lorenzo.